Bien, yo creo que a veces con los casos problemas englobamos mucho de lo que charlamos hoy y es muy interesante discutir particularmente algunas cosas sobre esto, ¿verdad? Esta es una mujer de 28 años que acude a consulta en el 2017. Pongo que es de Luque porque Luque es una ciudad que está dentro de lo que consideramos Gran Asunción. Es muy cercano, no es algo del interior ni algo alejado de los servicios de salud. Y acude por un tumor en pie izquierdo en la cara lateral, blando, móvil, de 2,5 centímetros aparentemente al examen físico. La ecografía lanza como diagnóstico un quiste tenos y novial del pie en relación con los tendones perones. Se realiza una cirugía en el 2017 con ese diagnóstico y en el intraoperatorio se ve que el tumor tenía unos bordes mal delimitados. Si bien era blando, tampoco era blanco y transparente prácticamente, sino que tenía un color amarillo oscuro. Anatomía patológica nos habla de alto grado mitótico, un sarcoma de alto grado histológico y nos da una serie de diagnósticos diferenciales, pero evidentemente cambió esto. Y claro que el tratamiento quirúrgico no planificado compromete los márgenes de resección y hay una contaminación importante del lecho del tumor. Esto me parece llamativo porque fue a un centro hospitalario importante de alta complejidad y fue al grupo de pitodillo. Entonces, a veces subestimamos, como dijo Marco, que los tumores pequeños pueden tener potencial de malignidad y con un diagnóstico ecográfico entró a quirófano y se hizo un tratamiento como un quiste sinovial. Entonces, como yo personalmente considero que el ejemplo de la aviación cuando ocurre algo es muy importante porque siempre revisan todo hasta encontrar qué pasó. Y encontré la ecografía inicial y la ecografía hablaba de un tumor de contenido líquido inhomogéneo, con bordes libres y en relación con los peronios con Doppler negativo. Y decía, escrito, quiste sinovial en pie izquierdo. Y revisando, uno a veces salta, está apurado y ve el diagnóstico final que coincide con tu sospecha clínica y nos revisan las palabras que hay algo que claramente no tiene sentido. Que tenga un contenido inhomogéneo, que tenga algo de contenido sólido, un quiste sinovial, no corresponde. Y ese fue el origen de todo este lío. Llega con nosotros seis meses después de su cirugía y ahí recién pedimos la resonancia con contraste, que es esta. ¿Ven un área de edema? Tal vez Marco nos puede mostrar algunas cosas más. Área de edema en relación con la fascia plantar. Vemos en relación con los peronios, también una zona difusa, aparentemente algo que no tiene unos límites definidos. Recordando que esto recibió una cirugía previa, donde inclusive no hubo una resección completa, hubo lavado con suero del lecho del tumor. Esta es otra imagen. ¿Ven todo este compromiso? Y en base a esto... Sí, lo que puedo ver ahí... Perdón, que te interrumpa. Lo que puedo ver es que claramente no es quístico. Por lo menos que yo puedo ver, claramente no es quístico. No brilla. Esto es el post-quibis. Sí, sí, sí. Pero por eso te quiero decir que no es... Que quedó algo ahí que no era quístico, evidentemente. Porque primero no brilla como tendría que brillar una imagen quística. Y bueno, no tiene límite definido en absoluto. Es infritativo. Tal cual. Entonces, mira. Con esto entró en un protocolo de neoayuvancia. Si bien la quimio no tenemos certeza del éxito que pueda tener, es una herramienta que el oncólogo no duda en usarla. Pero nosotros, en base a esto, tenemos que planificar una resección. ¿Y qué es tumor que quedó? ¿Qué es cicatriz? ¿Qué es inflamación? ¿Qué es edema? Es lo que nos genera la duda. Y quisiera saber, Marco, si tenés algún tip imagenológico para ayudarnos en cuanto a la planificación en esta situación. Yo lo que haría... Las imágenes por ahí son muy chiquitas, pero no las puedo abrir. Pero lo que haría primero es hacer una buena resonancia magnética con un traste endovenoso, focalizada, correlacionarla con ecografía, hacer una ecografía, primero, después la resonancia, y bueno, correlacionar los hallazgos que vemos. Pero sí o sí hacer contraste endovenoso, y bueno, con un buen T1. Yo a veces le hago, aparte de la secuencia que hacemos siempre, un T1 fat-sat sin contraste y uno con contraste. No un T1 común, sino un T1 fat-sat pre-contraste y otro post-contraste para ver bien qué es lo que es tumor, qué es lo que refuerza bien y qué no. Al margen del T1 convencional. Un pre-contraste T1 con sensación grasa, sin contraste. Eso te podría ayudar un poco. Genial. Bueno, el informe habla de lesiones tumorales con compromiso a nivel de los huesos. Y justamente me dice lo que yo no entiendo, es lo que me da una dicotomía entre qué es margen quirúrgico, qué es tumor. Bueno, ahí lo que se puede hacer es una secuencia de difusión, podría ayudar un poco, que la difusión podría, lo que restringe a la difusión, tiene alta cerebralidad y sería más brillante. Ahí podría ayudar la difusión. Que es una secuencia que dura tres minutos, que si hay un resonador de unos cinco, la tiene seguro que se puede hacer. Eso puede ayudar un poco al hipóstico. Igual, es medio difícil, cuando hablo de las imágenes post-quirúrgicas, para ver la residiva, es una opción de hacerle difusión y otra de hacerle un estudio dinámico, que tampoco te asegura demasiado. Pero sí o sí la difusión ayudaría un poco. Nosotros planificamos una resección oncológica, ya fíjense que es un año después de la cirugía inicial, hizo su neoayudancia, quedó estable la lesión, y planificamos una resección tomando un amplio margen con posibilidad de amputación. Dentro del intraoperatorio pudimos resecar aparentemente dejando tejido sano y sin ver el tumor. Esto requirió un injerto con cirugía plástica que se hizo en diferido, pero nuestros márgenes fueron de un milímetro. En piel estaba ya expuesto el tumor, y a profundidad en relación con los huesos tuvimos un milímetro de margen. Como dijo también Marco, es de mal pronóstico. Se negó a la amputación la paciente, así que se le dio con todo. Se le hizo radioterapia, se le hizo más quimio. La paciente desapareció. Yo encontré estos estudios en el sistema porque vino solamente con oncología, no volvió con traumatología, no volvió a los que trabajamos en grupo. Y esta es la resonancia de seis meses posquirúrgico. Tenemos este tipo de imagen que nos informa como que nos informa lo mismo. como áreas de infiltración donde no puede definir si es si es cicatriz, si es si es necrosis o si es tumor. Te pregunto ahora, ahora se le agrega no solamente al tejido fibroso de cicatriz, se le agrega al tejido necrótico por radiación. ¿Qué pensás del SPECT para esto? El PET scan. Yo viéndolo así, para hacer un PET, yo creo que con resonancia tenés que tener buena no sé si yo ayudaría mucho. Sí, una buena resonancia otra vez con contraste, con difusión, viendo así las imágenes así en la vista me parece que está recibado eso. Me parece que hay tumor, pero bueno, es una sola secuencia, hay que verla hay que verla bien. Yo PET en este caso no sé si estaría que daría mucha más mucha más información. tal cual, fue lo que pensamos, pero siguió con su tratamiento oncológico y se volvió a hacer una resonancia al año de la cirugía donde informaba una menor manifestación de las lesiones comparativamente y una notable disminución de todo lo que era el componente inflamatorio y cicatrizal. O sea que la lesión involucionó favorablemente. Nos quedamos tranquilos relativamente. La paciente desapareció por un año completo. Aparece en enero de este año con un tumor sangrante en el pie y un shock hipovolémico. Entra de urgencia a cirugía con este pie. entra de urgencia porque estaba shockeando a la paciente. Se le plantea una amputación vuelve a desaparecer la paciente hasta que retornó hace dos semanas con un tumor gigante a nivel del muslo y pelvis. Así. Y metástasis pulmonares. Tuvimos que hacer una desarticulación el viernes pasado. Así que mirando me parece un caso interesante porque todo empezó con como nos dijo Marco con una ecografía que tenía que tenía algo diferente y no nos llamó la atención. Después vimos cómo se confirma lo de el margen el margen libre menor de un milímetro como tiene su mal pronóstico y requiere otro tipo de tal vez de encare más agresivo. No sé qué pueden opinar Gastón Marco sobre el caso. Yo Humbarto te felicito por el caso la verdad que muy bien registrado hay algunas cosas que me llaman la atención y entiendo esto por ahí no conozco tanto Paraguay entiendo que por lo que dijiste y creo que lo aclaraste esto de Luque como que no es un lugar tan lejano la paciente tenía acceso a todo esto y a pesar de eso no lo utilizó no lo quiso utilizar porque entiendo aparte que ustedes son un grupo que trabaja súper bien y entre ustedes tienen buena relación ahora me llama un poco la atención cuando cuando mostrás los cuando vas mostrando varias cosas uno primero el informe anatomía patológica el patólogo pone inicialmente si no leí mal un rabrosarcoma alveolar podría ser dice un rabrosarcoma alveolar un sarcoma sinovial o un osteosarcoma creo ¿no? sí o un osteosarcoma estresquelético o sea yo soy traumatólogo yo soy traumatólogo pero me gusta bastante la patología el rabrosarcoma es un tumor de células redondas el sarcoma sinovial es un tumor fuso celular y el osteosarcoma es un tumor óseo por más que sea estresquelético o sea no tiene nada que ver uno con el otro histológicamente y yo creo que me animo a decirte que si me los ponen a mí creo que te podría decir che este es uno este es otro y este es otro y no soy y no soy patólogo o sea eso ya de por sí me parece errar entonces tal vez tal vez yo me hubiese tomado el trabajo perdón me hubiese tomado el trabajo no porque queda como que ustedes no lo hicieron no no perdón voy a decir de vuelta yo por ahí al paciente no sé si hubiese hecho revisar la anatomía patológica antes de iniciar el tratamiento tal vez lo hicieron y no lo contaste Humberto o yo no lo escuché perdóname y se confirmó que era un sarcoma sinovial monofásico antes de la antes de la recepción perdón yo no había escuchado eso ahí está porque yo no había escuchado eso porque decía se tendría que haber o sea antes de la cirugía que le proponen a ustedes tendríamos que haber sabido que era porque ahí de vuelta tanto la terapia como la quimioterapia ayuda se hizo el tratamiento de 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 tenemos una cirugía que que tenemos una dificultad con con quizá con la frecuencia de estos casos que una población tan pequeña como como Paraguay yo creo que no hay un entrenamiento del ojo no hay todavía una una experiencia hecha con 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 patología muchas veces ¿verdad? y y también le iba a preguntar a ustedes sobre si les pasó esto porque a nosotros nosotros mandamos biopsia por función de tumor de parte blanda y y piden más piden más piden más y entiendo que no es algo muy frecuente para poder diagnosticarlo hay que hacer una un entrenamiento de para poder afilar afilarse en esto ¿verdad? a nosotros nos pasa todo el tiempo todo el tiempo con los pacientes que recibimos de todo el país los pacientes vienen con patología con cualquier cosa con cualquier lo mismo que vos tenemos la suerte de tener un patólogo en el hospital que que sabe y entonces eso es más fácil yo creo que hoy en día esta pandemia también ha permitido que la tecnología nos ayude así que ya que cuentan con nosotros para que desde acá de Buenos Aires podamos ayudarlo en todo lo que puedan con respecto al diagnóstico Gastón también trabaja con una patóloga que estuvo en nuestro hospital que se formó con nosotros que 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 muy buena también lucida Finos y y también calculo que te dirá lo mismo que pueden contar con nosotros para tratar de ayudar totalmente en todo lo que tenga que ver con el con el diagnóstico porque hoy en día creo que que se puede hacer y una cosa que me gustaría aclarar y que está bueno porque Hernán preguntó acerca de de la amputación nosotros acá en Argentina y en realidad está como indicación de amputación cuando uno sabe que es un paciente a lo que uno no va a poder controlar y que ya demostró porque la historia de ella demostró esto de que era un poco reacia a todos los controles eso también es una indicación de amputación y si el paciente decide no amputarse bueno uno también puede decidir no tratarla me refiero a que uno puede también poner eso y decirle este que 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 bueno uno que lo que uno indicaba era esto porque después si no aparece con esa adenopatía inguinal como mostraste que en realidad no es el tumor inguinal sino que probablemente sea una una adenopatía inguinal del sarcoma sinovial que es bastante frecuente que haga eso entonces yo creo que la amputación cuando uno sabe que no va a poder controlar al paciente creo que es es la indicación totalmente de acuerdo totalmente te hago te hago una una consulta cuando ella siempre se mantuvo sin lesiones a distancia ¿no? empezó cuando cuando llegó con el pie destruido fue que tuvo lesiones a distancia antes nada antes pero va va mucho la parte la parte psicológica y la parte del estado de ánimo porque es alguien que vino para una cirugía por un quiste sinovial ¿no? algo que que se subestima desde el vamos y lo subestimamos todos es cirugía que que dejamos para el residente primer año prácticamente y y termina con una con una con una amputación con una desarticulación y y ese cambio de noticia cuando recibo el informe cuando uno recibe el informe y le dice hace que se se vayan que desaparezcan estos pacientes muchas veces nosotros tuvimos un caso muy parecido pero en una mano un chico de 27 años con un sarcoma sinovial pero bueno nada realizó el tratamiento hizo quimioterapia lo pudimos operar y nada bien pero bueno ya te digo la verdad que como lo que decía Marco recién un paciente es distinto cuando un paciente hace las cosas que lo tiene que hacer cuando vos se las decís en los tiempos que los tiene que hacer a un paciente que que vos no tenés forma de controlarlo y que desaparece un año y que te viene totalmente mucho más complejo si en latinoamérica pasa esto y tenemos este tipo de pacientes pero también en el mundo pasa no se crean que solo nos pasa a nosotros en el mundo también cuando uno tiene oportunidad estas cosas pasan y estos pacientes así que son los que se presentan aparecen por todo aparecen pero en latinoamérica tenemos esto la gente se cree que con huir del médico las cosas van a mejorar y es peor en la mina me va a pasar es muy lindo el caso Humberto te felicito muy bueno la presentación gracias